Energía increada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio del 28 de marzo de 2021 según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró de nuevo en Cafarnaú. Al poco tiempo habían corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vinieron a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba. Y a través de la apertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo, ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos. De modo que todos quedaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, Jamás vimos cosa parecida. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Amigos hermanos, hoy estamos celebrando el segundo domingo de la Santa Cuaresma, según el calendario original ortodoxo bizantino. El domingo de San Gregorio de Pálamas. Mientras meditaba y oraba pidiéndole a Dios sobre cuál es el tema que debía de hablar con ustedes el día de hoy, estaba recordando cuáles son las palabras más importantes, la enseñanza, alguna de las enseñanzas desde mi punto de vista en este momento, más importante de San Gregorio de Pálamas. San Gregorio de Pálamas es el maestro y campeón de la ortodoxia. Él vino a refutar plenamente a un tal Barlán, que era discípulo también de Tomás de Aquino, y vino a demostrar la falsedad de esa supuesta teología racional. Y si pudiera resumir o intentar resumir el conocimiento que San Gregorio de Pálamas nos comparte, serían estas palabras, energía increada. Vemos cómo nuestro Señor Jesús sana a este paralítico que no podía moverse, que es llevado entre cuatro a presentarlo delante de Dios. Pero ¿cómo lo sana? San Gregorio de Pálamas nos dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo, no como un objeto, como dicen los herejes que salieron de la ortodoxia, que tienen el poder por sí mismos y que se los dio a la iglesia, ni siquiera reconocen que se los dio Dios. Dicen que ellos tienen al Espíritu Santo y hacen con él lo que les da la gana. Cosa que contraviene completamente la Sagrada Escritura, las palabras de Jesús y los concilios. Sin embargo, San Gregorio de Pálamas nos dice que efectivamente recibimos el Espíritu Santo, más no en su esencia, y esto es muy importante, jamás nosotros participamos de la esencia de Dios, sino que participamos de la energía increada, que el mismo San Gregorio nos explica es Dios mismo. No es la esencia, no está en nosotros la esencia divina, sino la energía increada del Espíritu Santo, que es a través de la cual el Padre, el Hijo y el propio Espíritu nos sana por dentro. Hoy es un buen momento para regocijarnos en este conocimiento que se nos da dentro de la iglesia ortodoxa, porque la gran mayoría de cristianos no ortodoxos no entienden, ni siquiera han oído hablar jamás de San Gregorio de Pálamas, mucho menos van a entender de la energía increada, que provoca la gracia, hablan de la gracia, y comienzan a inventar una serie de cosas, precisamente Tomás de Aquino inventa que es gracia santificante, que es gracia santificada, que es gracia no sé cuánta cosa, tiene que inventar una serie de cosas porque no sabe explicar, no lo puede explicar. Sin embargo, San Gregorio nos dice, no, no es nada de esto, la gracia es directamente del Espíritu Santo, y es la operación de la energía increada del Espíritu Santo, aquella que nos va sanando desde dentro. Hoy pidamosle al Señor el arrepentimiento profundo. Si es que nosotros tenemos que ser llevados en camilla por las oraciones de los otros, que bendito sea Dios nos ha dado tantos santos ortodoxos durante la historia y hoy mismo en el presente, podemos estar seguros que en la santa montaña de Atos hay una buena cantidad de santos orando por ti y por mí hoy mismo, que también hay santos como santos presbíteros y santos obispos, metropolitanos, patriarcas, y santos diáconos que oran constantemente por cada uno de nosotros porque son buenos, porque esa es precisamente la marca del verdadero cristiano, la oración por el otro. Tratemos de pedir también, conforme nos vayamos cayendo a esta conciencia, de decirle a Dios, Señor, permíteme a mí también ser uno que lleve al otro. Cuántas veces necesitamos que nuestra esposa precisamente sea llevada por nosotros, que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros padres, etc., nuestros amigos e inclusive y más que nada nuestros enemigos. Aprovecho, queridos hermanos, para agradecer a todos los que nos han estado ayudando, poco a poco son un poquito más, todavía seguimos batallando bastante, les agradezco mucho, sobre todo les pido sus oraciones. Y le pido a Dios que me permita orar por todos, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.